Música Instructor universitario en geografía turística salvadoreña Guía turístico a nivel regional Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua Capacitador y formador de guías turísticas de El Salvador Jurado evaluador del certamen sobre los vivos en el año 2016 y 2017 Docente universitario en el área de turismo Docente universitario en el área de turismo en las áreas de geografía turística salvadoreña y también inteligencia emocional y elaboración de planes de negocios Los puedo invitarles a agradecerles un muy fuerte, fuerte, fuerte aplauso a los especialistas de la Universidad de México Buenas tardes Un gusto saludarlos Un gusto conocer su campus, un bonito, muy hermoso Un gusto conocerlos a ustedes también Unos alumnos muy educados, buenos ediciones Da gusto estar aquí Así que quiero darles un saludo a primer año de turismo Quiero saludar a primer año de turismo A segundo año de turismo Un aplauso para todos ustedes Un aplauso para todos ustedes Temas muy interesantes y temas que nos van a ayudar mucho en nuestra carrera en formación profesional Nosotros venimos de San Salvador y igual les traigo un saludo Les traigo un saludo de todos sus compañeros de turismo En el turismo no hay competidores En el turismo somos competencia Pero también somos compañeros En el turismo somos hermandad Todos Somos un solo salvador Y una prueba de eso es eso De esa salvadora a San Miguel Y de esa miguel a San Salvador Turismo Y como decían las poesias en la mañana Turismo nos une Solo hay una salvadora Todos somos poder adentro Quiero decirles Que En lo personal Siempre he creído que La diferencia entre los territorios y los pueblos pobres Con los pueblos y zonas ricas de este país Es la educación Si usted mete educación a un territorio de agua A otras personas y a unos jóvenes como ustedes Las vamos acercándole Esa es la diferencia entre las zonas ricas Jurísticamente hablando Y las zonas pobres jurísticamente hablando Porque aquí estamos hablando de trigo En la medida que ustedes jóvenes Se califiquen Se certifiquen Estudien Y adquieran habilidades y competencias Que los puedan convertir En profesionales Competitivos En esa manera Ustedes van a poder ir Allá afuera A ofrecer su trabajo Y las empresas de allá afuera Lo van a contratar a ustedes Porque son los mejores Cuando ustedes Oigan No sé si ahora hemos oído Que a veces se nos dice A nosotros los de turismo Es que los de turismo El turismo no es el trabajo Y de qué van a trabajar Si en turismo no hay trabajo Tengo que decirles Que sí hay trabajo Pero hay trabajo Para el mejor No para cualquiera Esa es la diferencia Las empresas de allá afuera Van a contratar Al que tiene 9 y 10 De cum No al que tiene 6 y 5 Así es Yo sé que aquí Sobre algo de cum 9 y 10 ¿Verdad? Así ¿Sí? Esa es la diferencia Es el turismo En cualquier otra área En el caleo En todas las áreas Hay un poder Que contratan Porque sos El mejor Y el mejor Por eso Esta grande Esa universidad O que es un campus Tan bonito Y que ustedes Les son los grandes Opiniones Sé que están Adquiriendo Las competencias Y las habilidades Necesarias Para desarrollar Su carrera profesional Que se llama ¿Cómo se llama su carrera? Administración De empresas turísticas Ojo Administración Es una cosa De empresas Turísticas Es otra cosa Tenemos Tres competencias En una sola Nosotros no somos Administradores de empresas Nosotros somos Administradores De empresas Turísticas Y eso Te hace más completo Porque Trabajas Con personas Y si en algún lugar No hay Turismo Porque allá afuera A veces así dicen No, es que En mi municipio Y en mi pueblo No hay turismo Mentira Es que en mi pueblo No hay nada Mentira Siempre hay algo Somos nosotros Los de turismo Los que tenemos Que ver Descubrir ¿Qué es lo que hay En ese municipio? ¿Verdad? Ok Y si no hay nada Porque de verdad No hay nada Los de turismo Tenemos la capacidad De inventar Crear Y desarrollar Atractivos Y vestidos turísticos De la nada ¿Sí? Esa es la diferencia Nosotros Los de administración De países turísticos No hay nada En su territorio Háganlo Hay que crearlo Y desarrollarlo La universidad Les va a dar A ustedes Esa capacidad De poder gestionar Y de poder Desarrollar Polos turísticos Aquí en el oriente Y en cualquier parte Del país Sabe calificado Para eso Entonces Para reforzar Un poquito Lo que la universidad Les está dando En su formación Profesional Yo traigo un tema Que a veces Es bastante interesante Para ustedes Los jóvenes Guías turísticos A ver Yo sé que aquí Tenemos Muchos profesionales Ya certificados En guías turísticos Llevántame la mano ¿Quiénes son? Los que ya son Guías certificados Los que están En el proceso De certificación Y los que quieren Llegar a certificarse Y los que quieren Trabajar De guías turísticos ¿Cómo? ¿Verdad? Pues Déjenme decirles Que en la próxima ponencia Les traen Una noticia Muy buena Para ustedes Pero Para iniciar El tema Me parece Muy Acertado Me parece Muy interesante Que hablemos De lo que Es Un guías turístico Pero también Me interesa Que ustedes sepan Cómo Cómo es Un guía turístico Qué debería ser Qué es lo que No debería ser Qué debe de manejar Cómo lo debe de manejar Cuándo lo debe de manejar Y con quién Es decir Si sabemos la definición De guía turístico ¿Verdad? Guía turístico La persona Ajá Pero Díganos Cómo se hace Aquí Que ya tenemos Guía turístico Certificados Van a entender Van a comprender Que nos van a ayudar En estos temas Temas como Por ejemplo Qué debe de saber Un guía turístico No un guía turístico De Estados Unidos Ni un guía turístico De México Ni un guía turístico De Guatemala Qué debe de saber Un guía turístico De El Salvador De San Miguel De la Unión De San Salvador Así que en un poquito de tiempo Voy a desarrollar Estos temas Que creo que son como De todos Lo más importante Es que un guía turístico Debe de manejar Debe de saber Y sobre todo Dominar Porque yo puedo saber Pero que lo haga Los que se han certificado Saben que para hacer Guía turístico Se necesita Una palabra Que empieza con Disciplina ¿Sí? Solo la disciplina Te va a llevar A conseguir tus metas Podés ser la persona Más inteligente De este mundo Pero si no Son disciplinados No vas a conseguir nada Y eso se explica También a ustedes En su formación Profesional actual Fíjense que Yo soy guía turístico Y una de las cosas Que hemos aprendido Es que un guía turístico En el terreno Allá afuera Fuera de este bonito salón Con el condicionado Con silla Allá afuera es diferente Allá afuera Baja manejar personas Y una de las cosas Más difíciles De la carrera de turismo Es que trabajas Con personas Porque las personas Son diferentes Aunque nuestras mismas familias Nosotros podemos ver Como en la tía Como en el tío Como en el primo Todos son diferentes Con quien pelea O con quien no Esta presentación Se la voy a dejar No se preocupen Se la podemos dejar En un Con Claudia Si gustan Con la licenciada Claudia Y luego se la piden a él Para que se la pongan ¿Sí? O no sé Ah ¿Tu nombre? Se la voy a dejar Comer a él Para que después Se la pongan A él Y la prueben En su computadora Fíjense que Una de las cosas Que los guías Una de las cosas Que los guías Deben de tener Es Saber Por ejemplo Cultura nacional Yo solo veo Que en el estadio Cacarilino ¿Usted lo dejaba? Y en los eventos De las encuestas Y aquí Te lo metamos En la mañana Pero si usted va Allá afuera Hay mucha gente Que le conoce ¿Quién es su lengua? ¿Cómo está compuesto? Y esos valores Para cualquier persona Se le puede pasar Pero a un guía Turístico No Y no porque Sea inculto No El problema Es que los turistas Te van a preguntar Mire ¿Y su vino ¿Quién lo hizo? ¿Quién? O sea Calma ¿En qué año? ¿Adiós? ¿Adiós? Saludos De la tradición Entonces La cultura nacional La cultura nacional De entrada De entrada Arbol nacional Ave nacional El himno El significado Del escudo ¿Quién es lo que los turistas Vienen a conocer al país? Fíjense que los turistas No vienen a ver Centros comerciales En sus países Ellos tienen Centros comerciales Más grandes Más bonitos Que los de aquí De vidrio De hielo De todo lo que ustedes quieran Los turistas no vienen a eso Vienen a conocer Nuestra cultura Vienen a conocer Nuestros símbolos patrios Nuestra identidad Gastronomía Agua y textura Y todo Todo lo que nosotros Convivimos a diario Tenemos como por ejemplo El árbol nacional Y por qué Porque yo no puedo saber Pero los turistas Te van a preguntar ¿Por qué? El árbol nacional ¿Por qué? ¿Cuál es el árbol nacional? ¿Por qué? Porque no puede vivir En Cantiberio Igual que en los Los turistas ¿Por qué más? ¿Por qué más? Por su bello Plumaje Igual que los ¿Por qué más? También porque El árbol nacional Desde que se junta Con su pareja Le es fiel Toda la vida Igual que los Es el árbol Es el árbol Es el árbol Que la acompaña A la pareja En las vías En las vías Hasta los años Sí Entonces Por todas Esas ventajas Y por todas Esas Cosas Que hace El árbol Se decidió Fuera de la misma Así podemos Encontrar el árbol La flor ¿Verdad? Y Todo lo que nosotros Nos representa En Cultura Recibida Otro tema Muy importante Que yo sé Que es muy Utilizado Allá afuera Y sobre todo Las empresas De servicios turísticos Que lo van a pedir Por ejemplo Ustedes Cuando se gradúen De la necesidad Al fin De la necesidad De la necesidad De la administración En la institución Van a poder Trabajar En restaurantes ¿Verdad? Pero como gerentes No van a ir a trabajar Si quieren trabajar En la institución Está bien Tienen que entrar Pero Se van a llegar A gerenciar A trabajar Con personas A dirigir Equipos de personas Allá En los restaurantes Lo mismo Puroperadoras Alcaldías Municipales ONG Ministerio De turismo O si quieren Podés trabajar En una embajada De El Salvador En cualquier parte Del mundo Como agregado De cultura Y turismo De mi país ¿Qué se necesita Para eso? ¿Qué se necesita Para trabajar En una embajada Del exterior ¿Qué se necesita? Indios Independiente No lo digo yo Lo dice la gente Así que No hable en inglés Vaya viendo Cómo se gestiona En el idioma Y otra de las cosas Que te van a aprender En cualquier empresa De servicio turístico Es El dominio De las kits Es decir El dominio De la tecnología De la información Y comunicación Redes sociales Computadora Programación No es lo mismo Que yo suba Mi video A Youtube Lo compartan Que yo sé Que ustedes Lo pueden hacer Desde Los dispositivos Desde los teléfonos A realizar Programación Hacer una presentación Hacer una presentación En un email Por ejemplo Empresa ¿Sí? Hacer diferentes Presentaciones Con la herramienta Tecnológica Cómo poder Ocupar Las redes sociales Para Tu beneficio Ya no ser Un consumidor De datos Ser productor De cosas turísticas Para eso Es el mínimo Otra cosa Muy importante Que sí De haber mucho Enfasis Que Les digo Las empresas Se lo pagan Agradecer mucho Y lo valoran Son los valores Corporativos Valores Corporativos Uno Número uno Puntualidad Si a ustedes La empresa turística Le dicen Mira yo lo necesito Aquí a las tres De la mañana Usted tiene que estar Un cuarto A las tres De la mañana Los de turismo Por eso Nos diferenciamos Porque sabemos La puntualidad Y la responsabilidad Que tenemos Para Con nuestras Empresas Si la empresa Es suya O si está Gerenciando Una empresa O si está Trabajando Para una marca O para una Organización Valores Corporativos Como El saludar Buenas tardes Buenos días Por favor Y muchas gracias Son palabras Que te van a abrir Puertas Porque puede ser Que uno no sea Sabio En matemática Le cuento A mí me preguntan Que porque Yo estudié turismo ¿Y saben Por qué Estoy de turismo Al principio Yo creía Que turismo No traía matemática En matemática La matemática Se incluía En toda la Tierra Pero yo dije Turismo No lleva matemática Entonces yo voy a estudiar turismo Los valores corporativos Como saludar ¿Sí? Los valores corporativos Como llegar temprano Como pararse bien Hablar bien Son valores Que las empresas Te van a Reconocer mucho Como les digo Puede ser que uno No sea tan En matemática Pero la empresa No se va a jugar Mucho en eso Se va a fijar Tu determinación Y tu ganas De trabajar Tu ganas De salir adelante No mire Yo voy a estar ahí Y es para las cosas Significa interés A la marca Significa interés A la empresa Y sobre todo Interés A tu idea Otro tema importante Que les va a servir mucho Cuando ya Estén grabados Y trabajan En sus empresas Que se apropian Para otros Es la resolución De conflictos Miren En todas partes Hay conflictos Aquí Con los grupos De trabajo Más de alguna vez Que se ampliaron Que yo hiciste Lo que te costaba Que yo gané Trabajo Pero no estaba Hay que aprender Hay que aprender Hay que aprender A resolver Los conflictos ¿Saben por qué? Allá afuera A usted le van a decir Guillermo Venga a trabajar Usted va a trabajar Con ellos No mire Fíjense que aquí No está mal No voy a poder decir Eso al dueño De la empresa Tengo que aprender A trabajar Con los grupos Turismo Eso se interesa El turismo Puede trabajar Con todo tipo de gente En cualquier lugar De cualquier otro Yo puedo trabajar Es decir Nosotros En los turismos Podemos trabajar Con todos los alcaldes De El Salvador No importa Los colores Así que ya no me hayan La mañana ¿Verdad? ¿Sí? Pero eso hemos aprendido Es técnico No crean que es Bien Hasta ahora Que hemos aprendido A la resolución De cumplir Porque se van a dar Somos personas Turismo Trabajamos con personas Porque trabajar Entre nosotros Cuesta Imagínense Trabajar Con mi mejor amigo A veces Cuesta Trabajar Con mi amiga Cuesta un poquito más Trabajar Entre mujeres A veces Cuesta Trabajar Entre hombres Cuesta Ahora Ahora Imagínense Trabajar En un grupo Ahora Imagínense Trabajar Con una persona Que nunca Conocí Porque el turismo Usted va a conocer Personas En los dos días Eso sí Turismo Los va a llevar A conocer lugares Chivísimos Bonitos Y preciosos Lugares Que nunca Se imaginaron Poder llegar A conocer Trabajar Y conocer No solo llegar A pasear El guía turístico No solo llega A pasear El guía turístico Hace otras funciones Que a lo bonita Turismo Los va a llevar A conocer Lugares Bonitos Y los va a llevar A conocer Personas Mundo ¿Sí? Ya sea De este país O de otro país La pregunta es ¿Están preparados Para ese momento? Hay que prepararse Para ese momento Tienen que ser Dignos Representantes De país En primer lugar De su almamate ¿Cuál es su almamate? Es decir ¿Cuál es su universidad? Ese es su almamate Tienen que ser Dignos representantes De esta universidad Ahí estaba viendo Yo la filosofía Ahí está La visión La misión Y los valores De esta universidad Ustedes son parte De ella La universidad No son las paredes La universidad No es el proyector La universidad El turismo De la universidad Son ustedes 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 Conocen En otras partes Lejos Trabajando Como embajadores Trabajando Como dueños De hoteles Empresas Un gerenciano Tienen que ser Representantes De su almamate De su país Y de ustedes Deben de conocer De legislación En turismo Hay una ley De turismo En este país Hay una ley Hay que leerla Porque así Ustedes van a saber Qué es Lo que está dentro De la ley Y qué no Cuando un cliente Te reclame Cuando tú Tengas un problema Legal Qué puedes hacer Con la politura Y qué no Qué puedes hacer Con la PNC Y qué no La ley Tenemos que decir Te darás Directrices Hacer un llamado Esto es muy importante Interpretación De mapas Los mapas Turísticos Tienen símbolos Íconos E información Que el guía turístico Debe saber Interpretar No sólo De El Salvador De cualquier Parte del mundo Todos los países Tienen un mapa turístico Así como Todos los países Tienen una marca turística ¿Cuál es La marca de El Salvador? ¿Cuál? ¿Cuál es la marca turística? El Salvador El Salvador es grande Como su gente Más que hace poco La marca era El Salvador ¿Cuál es la marca de Guatemala? Guatemala Sí, sí Guatemala Guatemala Corazón Del Mundo Mayan ¿Cuál es la marca de Honduras? Honduras Sin ingredientes artificiales Nicaragua Costa Rica Costa Rica Pura Cada país Tiene su marca ¿Cuál es la de Colombia? Fíjense que La marca de Colombia No está Nosotros Un gran ejemplo Ustedes saben Que en Colombia Hay problemas Bueno Ya están en la firma De los gobiernos de paz Pero allá Había un problema Un conflicto social Entre las FARC Y el gobierno Entonces Había problemas Pero En turismo Colombia no se ha detenido Entonces Los turistas Que llevaban a Colombia Les gustaba mucho El país Claro Y para no hablar mal De su país Lo que hizo Fue que cambió La marca Y dice Colombia Con un color Es así Bien bonito Colombia El riesgo Es que te quieran Quebrar Lo cambió ¿Sí? México Dice Hecho en México Algo así Creo que es la marca Así como cada país Tiene su marca Cada país Tiene su mapa Turístico Oficial El Salvador Es ministerio Guatemala no Guatemala es Instituto De turismo En Nicaragua Es Secretaría De turismo Pero cada uno Tiene un mapa turístico Todos debemos De tener La capacidad De interpretar La información Que está en ese mapa Carreteras Aeropuertos Zonas térmicas El Salvador Tiene tres zonas térmicas ¿Verdad que sí? Tenemos zonas térmicas El mapa Te lo dice Hay que saber Interpretar esa información Tenemos la zona La primera zona térmica De cero metros Es decir Allá en la playa Hasta los 800 metros Es la altura En la que está Por ejemplo San Salvador De 800 metros A 1200 Y de 1200 A 2700 Es lo que dijeron Ahora del pita ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El mapa Me lo dice Ahí está Ya está La información Carreteras Montañas Volcarles Estudios de agua Zonas Zonas térmicas Aeropuertos Todos Todos en el mapa Zonas de interés cultural El mapa El mapa me dice Que si el rótulo En carretera Es de color azul Con letras blancas Es un rótulo Oficial de gobierno Por ejemplo San Miguel 100 kilómetros Si está Con color azul Y letras blancas Quiere decir Que es un rótulo Turístico Si el rótulo Es verde Con letras blancas Es un rótulo Oficial Que lo hizo el Mo O el Du O el Casa de la Carretera El Cabiano Pero Si el rótulo Es café Ya viste Rótulo café Con letras blancas Es de interés cultural Hay algún museo Hay algún sitio arqueológico A ver Le voy a decir algo secreto Pero no le voy a decir a nadie No se dice ruinas Porque las ruinas Están caídas Se dice sitio arqueológico No se dice lago Se dice Espejo de agua ¿Sí? Son palabras Que deben de conocer Nada más ¿Sí? Se llama Espejo de agua No se llama largo Y no le digan ruinas Se dice sitio arqueológico Valores morales Y éticos Miren Uno diría turístico Sobre todo Fuera del país Uno se siente En la libertad De poder hacer Lo que uno quiera Uno que está vigilante No hay cámaras Ya tu trabajo terminó Y a las 5 de la tarde El grupo ya liberaste Y al decir Bueno ya están libres Este yo no voy a alcanzar Ojo Valores morales Y éticos Tú Todo lo que le pueda pasar A esas personas Están a tu cargo Como pie turístico Es tu responsabilidad Y tenés que estar pendiente De ello Esa es la gran responsabilidad Del guía turista No solo es de ir hablando No solo es de ir haciendo dinamica Y no solo es de ir entreteniendo al turista Le bajas la información Pero cuando la puerta de ese carro se cierra Y tú sos el guía Todo lo que pasa dentro de ese carro Y a esa persona Es tu responsabilidad Para ello Tienes que prepararnos Legalmente Físicamente Mentalmente Y anímicamente Porque tú vas a estar con esta persona Y vas a ser el responsable Tienes que tomar decisiones Pero decisiones correctas Si está cerrado una carretera Si está llorando una carretera Si se te enferma un turista Si se te cae un turista Si se te quema ¿Qué van a hacer? Para eso están estudiando Y para eso están aquí Para entender el nivel técnico De tomar decisiones Por lo que van a trabajar Y tomar decisiones Significa Tener un argumento técnico No, mire Yo me voy a ir por esta carretera Porque la otra carretera Está cerrada Ay, ¿quién dice? No, mire Aquí en el web Me está diciendo ¿Verdad? Aquí la carretera Me está diciendo Que la carretera Y la carretera Están cerradas Por un camionero Ah, ok Tu decisión Es fácil Terminar No, ¿por qué? No, me voy a ir por aquí Porque no sé Una vez Tengo un amigo Que es turista Que es guía turístico Y él No había ido a Honduras Y para salir por Honduras Pueden salir por el polis ¿Se acuerdan que le dijo aquí El compañero De El hotel Se sale por el polis Y por San Ignacio Y la parte Pero él no conocía Y él creyó Ojo En turismo No hay que suponer No es que No es que él sabe Mirá y dónde vamos No, no sé Pero él sabe No hay que suponer Que él creyó Que el motorista sabía Y el motorista Como él no le dijo nada El motorista sí Y por él no terminar No era el lugar Pero tiene que ir ¿De qué era la responsabilidad? El guía No era del motorista El motorista es parte de tu equipo Que hacen equipo Pero el responsable es el guía Toma de decisión Y si tú la dejas pasar Las cosas van a pasar Y después no vas a poder sacar ¿Qué debe de tener un guía? Yo considero Algunas cosas importantes Que un guía turístico Actual De El Salvador Y de San Miguel Del año 2017 De verdad Porque el turismo Que se hacía hace 5 años Ya no es el mismo turismo de ahora El turismo Que se hacía hace 3 años Ya no es el mismo turismo de ahora Y los guías turísticos Que trabajaban hace un año Nosotros lo hemos visto Ya no es lo mismo que ahora Los guías turísticos Deben tener las siguientes competencias Trabajo en equipo Miren Esto cuesta Trabajar en equipo A nosotros siempre nos han enseñado A que lo mío Lo mío Lo mío Y lo demás A saber Y es que a saber cómo hacer Pero yo lo mismo Así nos han enseñado Así ha sido la educación tradicional Y formal En ese país Pero cuando llegas allá afuera Te das cuenta Que tienes que trabajar en equipo Porque en tu empresa Es una empresa No es uno solito Lo claro Son varios El gerente financiero El metedor Todo En equipo Y trabajar en equipo Es difícil Es una técnica Que hay que aprender también A hacer Y eso se logra Aquí en la universidad Cuando ustedes Los ponen a trabajar en equipo Están rompiendo Para eso Es la técnica De trabajo En equipo Adquirir Muchas habilidades Y competencias Y puedes trabajar Con cualquier Con cualquier tipo de persona Capacidad de comunicación Fíjense que Cuesta mucho Tratar de Expresar Lo que pienso Porque yo entiendo Una cosa Y no es la que Aquel me está diciendo La comunicación La comunicación Debe de ser Clara Objetiva Y sencilla No le tenemos que dar Mucha vuelta a las cosas Cuando es sí Es sí Y cuando es no 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 Es que Porque llegaste tarde Ah Que fíjense Que Empezamos a dar La vuelta Vas a llegar tarde Sí Es que Fijate Sí No Comunicación Claro Miren Si usted está convocado Para una reunión Ojo Les digo Por las distancias Y por el trabajo Si usted tiene Una entrevista De trabajo Un parcial Una actividad O una reunión Con su equipo De trabajo Aquí en la universidad Y va a llegar tarde Lo más cortés Por respecto A los demás Es Hable por teléfono Diga Voy en camino Llego en 10 minutos Punto Pero si usted no habla Y la gente aquí esperando ¿Qué van a pensar de usted? Informal Suavecito Que a usted ve Exacto Y si eso Lo hace usted Como un turista Ya puede Tiene un grupo De 10 personas Españolas Que han venido Y va a ir a la bahía Y lo están esperando A usted Porque ellos lo pidieron A usted No tienen a nadie más Y usted Y usted llega 20 minutos No hay nada más tarde ¿Qué van a pensar de usted? Que a usted ve Por falta de Comunicación Atención al turista Integridad La integridad La integridad Es algo Muy Muy Importante Para las empresas La empresa Necesita Que seas Íntegro No que seas Mentiroso No que Diga Alguna cosa Es que se murió Una mamá Como 3 veces Se la va muriendo La mamá A la que se Tiene Y trae Las constancias De que va a venir Tarde Y son las constancias Médicas falsas Y ya se formó Como 5 veces En el mes de lo mismo O sea Sea íntegro Si usted va a decir Voy a llegar A las 8 Entonces mejor diga Voy a llegar A las 8 y medio Si usted ofrece Un paquete En donde Todo está incluido Todo ¿Verdad? El cliente No va a pagar Eso no va a pagar Nada Pero está Teniendo el lugar Mire Fíjese que la entrada De 10 dólares Y vale 5 dólares El paquete Y comienza A sacarle A sacarle Eso no es el íntegro Ahí se está bajando Bien Y esa es la diferencia Entre ustedes Que se están capacitando Tecnificando Y van a ser profesionales De turismo A las personas Que están allá afuera Que no son profesionales De turismo Yo no digo Que lo dejan para Lo están haciendo mal Pero esa es la diferencia Que ustedes deben de tener Porque por eso Están estudiando 5 años Turismo ¿Ok? Esa es la diferencia Calidad en el servicio Las empresas turísticas Cada vez más Demandan profesionales Capaces de dar Respuesta inmediata Ojo Estamos hablando De un guía turístico Estoy hablando Del mecánico De carro Y no estoy hablando De lo guía Las empresas turísticas Cada vez más Demandan profesionales Capaces de dar Respuesta inmediata Fíjense que Se me quedó el carro Vamos a saber Y los turistas Ahí van Sentados Esperando Son tu responsabilidad Y tú no estás No Respuesta inmediata ¿Y de qué van a entender Que yo haga Una respuesta inmediata? De los conocimientos Que tenga Para resolver Los problemas Hagan necesidades De alto perfil Miren Cuando un turista Sea nacional Bueno Les voy a poner el ejemplo A nosotros Nos invitaron Aquí a San Miguel Cuando nos dijeron Que nos invitaron A San Miguel Inmediatamente Entramos a la página Vimos Clima Si iba a estar Pueviendo La carretera Que tenía que tomar Dónde estaba El guillo Y cómo estaba La situación El turista Hace lo mismo Antes de venir Al país Antes de visitar Un lugar Antes de ir Al cubo Antes de ir Al gol Se mete a la red Y pregunta Y mira Entonces Si usted viene aquí Y este turista Le pregunta a usted Mire ¿Y quién hizo El carnaval De San Miguel? ¿Quién lo hizo? Ah Así le va a contestar Pero si usted No ha investigado ¿Qué le va a decir? A ver No puede ser eso Alto perfil Ustedes son de alto perfil Son de la red Alto perfil De administración Empresa turista Si no Mejor me voy a ir afuera Busco que el diario ¿Verdad? Hay alguien que me lleve Sí Ve la diferencia Sin embargo Son pocos Los que cumplen Con estos perfiles De la globalización Turística Las empresas De servicios turísticos Lo vuelvo a repetir Porque es verdad Van a contratar A los mejores ¿Cómo es? Les voy a poner un ejemplo Imagínense Una persona Tiene que hacerse Una operación Súper delicada De corazón abierto Y toda la onda Y esa persona Tiene que contratar Un médico Y digamos que Hay dos médicos Uno Que en las pares Y en su certificación Sacó 10 Y salió graduado De lo mejor Y hay otro Que en su pares Y sin certificación Se sacó 6 ¿A quién creen Que no le voy a contratar? ¿A quién creen Que no le voy a contratar A este señor Que va a operar? ¿A que sacó 10? Porque sacó 6 Al médico Que sacó 10 Porque va a poner En sus manos Su vida Los juristas Así son Los juristas Comienzan a verlos A ustedes A las empresas Y dicen Estas se miran Más profesionales Estas tienen Mejores comentarios En las redes Estas me dan Mejores servicios Y las personas Se miran Responsables De contratar Cuando ustedes Van a solicitar Trabajo En turismo Igual va a ser ¿Sí? No voy a llegar De cachuchas A trajes No voy a llegar De chores No voy a llegar Almanacos oscuros ¿No? Comiendo chiques No Son técnicas Que tenemos que aprender Los recursos Naturales Artificiales Estructurales Junto al patrimonio Intangibles E intangibles E intangibles En la identidad De El Salvador ¿Cuál es la materia Prima del turismo? A ver Repito ¿Cuál es La materia Prima De la actividad Turística? Por ejemplo ¿Cuál es la materia Prima de este mueble? La madera ¿Cuál es la materia Prima de esta camisa? La madera ¿Y cuál es la materia Prima del turismo? Los recursos Naturales Los recursos Tangibles O intangibles Por eso Nosotros tenemos Una gran Antigua turística Porque tenemos Muchos atractivos Y recursos Naturales Siendo el atractivo Más grande Y los guías turísticos Somos los responsables De Ojo Los que van a ser Días turísticos Y los que se están preparando Y los que somos Somos los responsables De Rescatar Estos atractivos En buen lugar Estudiar Promoverlos Promocionarlos Y protegernos Somos los guías Los encargados De hacer eso Porque somos los que Visitamos esas zonas Con las personas Si yo voy al cubo Y no me importa Y comienzo a tirar Plástico Y plástico Y basura Y latido ¿Qué le va a pasar En unos años Al cubo? Se va a alivinar ¿Sí? Los guías Somos los encargados De hacer eso Hay redes También muy importantes Que me gustaría Que las manejaran A la hora Que vayan a solicitar Espacio laboral En sus empresas O si van a comer A una computadora Y en sus clases Con AWS Y Maps Y Google Maps Y todo lo que tiene que ver Con el 2.0 Que ahora ya es 3.0 ¿Saben qué es la web 2.0 ¿Verdad? ¿No? Ok Te explico Antes Usted se metía A la computadora A ver Información turística Y la notaba Ahora no En la web 2.0 Usted Ve la información turística E inmediatamente Responde De la misma manera Hay una interacción Ahora usted Con las redes sociales Tiene comunicación Instantánea Con las empresas Sus operadores Y con las personas Ese es el 2.0 Yo desde mi teléfono Puedo Alquilar un carro Comprar un carro Vender un carro Comprar una habitación Comprar un coletorario Viajar Desde mi teléfono Todo está conectado Ese es el 2.0 Y es una de las aplicaciones De las tijas Así como también Las redes sociales Ojo Ahora Le vamos a hacer Con las redes sociales Si usted no quiere Que la gente Se dé cuenta de algo No Lo publique Porque con una foto Que suma En cualquiera De las redes Se ven todas Eso es fácil de hacer Y su prestigio Su marca Su cuenta en Facebook Es una marca personal Los de marketing Saben eso Su cuenta en Facebook Es decir Usted es una marca personal Usted maneja su marca Y usted es el responsable De lo que publica Lo que no publica Las fotos que publica Y lo que no publica Nadie más Usted tiene que manejar Su imagen No se la tiene que manejar Nadie más Al menos que contrate A alguien Para que le maneje Las redes ¿Verdad? Y se lo maneje Pero de lo contrario Es usted Ojo con las fotos Ojo con los comentarios En las redes sociales En todas En Instagram Twitter Facebook Y en Google Todo 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 Se puede Si usted va a pedir Un trabajo Lo primero que va a hacer El de recursos Me apareció una foto Que yo ni me acordaba Que la había subido Aquí está Dirección Teléfono Y algo mejor